Aquí estamos una vez más en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá donde Millonarios respira después de derrotar por la mínima diferencia a Unión Magdalena. Respira pero creo que es apenas eso. Todavía hay mucho trabajo, hay mucho por corregir, pero necesitaba antes de su viaje internacional esta semana poder tomar el trabajo con tranquilidad. Por como se han dado las cosas hasta ahora en el campeonato, después de tres partidos Millonarios regresa la victoria. Este video es presentado por OneFootball, la aplicación espectacular para seguir todo lo que está pasando en tiempo real en el mundo del fútbol. Además OneFootball tiene casi que una persona dedicada a su equipo, no importa de qué color, de qué escudo usted sea, descarga OneFootball, activa notificaciones, aquí le estoy dejando el código QR y siempre a toda hora va a estar informado de lo que sucede con el equipo de su corazón. Arrancamos entonces hoy con modificaciones nominales y estructurales en Millonarios para superar retos similares a los que ya ha tenido que enfrentar y que plantean desafíos grandes. Rival replegado, con mucha gente por detrás de la línea de la pelota, dependiendo de una transición rápida o de una pérdida de Millonarios en la mitad para asomarse a la portería de Montero. Creo que lo vimos a Álvaro Montero tres o cuatro veces en todo el partido y la seguridad habitual. Hoy Millonarios con el regreso de Román y Ruiz partiendo desde ahí, partiendo desde la derecha, naturalmente la mayoría de sus ataques iban a ser por esa zona. Ruiz al jugar con perfil cambiado, natural, instintivamente, hecha hacia adentro y le permite a Román explotar la banda. Es tan evidente que la orden era esa y que por la necesidad y la obligación de la localía y de sumar puntos ante un rival como Unión Magdalena, que hay una jugada en la que McAllister desciende a la posición de lateral y le da la indicación a Román y le dice no señor, quédese usted allá, no vuelva, no vuelva. Yo me encargo, si se suelta al extremo yo me encargo de él, usted quédese allá y que Ruiz en esa jugada específica vaya por dentro. Por dentro, precisamente, alternaron McAllister Silva y Sosa, que sigue mostrando cosas muy buenas. A veces abusa de la individualidad y quiere meterse por calles cerradas, pero de todas maneras, a mí me gusta más Millonarios con este jugador desde el arranque, desde el principio. Así, Bertel pierda un socio. Hoy en el primer tiempo no me gustó Bertel, ya vamos a hablar de eso. Y ya explicaba las razones de por qué, naturalmente, instintivamente, por esas modificaciones estructurales, el ataque de Millonarios hoy se iba a recostar a la derecha. Por delante de ellos, Erazo, que las pelea todas, hoy se fue aplaudido. Es difícil referenciarlo para los centrales, se les recuesta, los va sacando de la zona. La jugada de gol anulada en el primer tiempo, él participa en todas, en las tres jugadas de gol. En la del primer tiempo, me parece que partía a tiempo, pero nuestra posición aquí en el estadio está en diagonal y la imagen de televisión lo muestra adelantado. De esos fuera de lugar de VAR y creo que ahí el árbitro con la asistencia de la tecnología acierta. No se puede decir que este equipo no lo intenta, pero es insuficiente por momentos. En el primer tiempo, eso vimos. Prueba combinando, cambiando a Macalister y Sosa de lugar, sumando a Larry Vázquez, que estrelló una pelota en el palo apenas en el minuto dos, con un par de pelotas filtradas de Vega, con balones profundos de Varga o Ginás buscando a los extremos o directamente a Erazo, directamente al delantero. Pero a veces eso no es suficiente ante equipos que vienen a hacer esta clase de partidos y por eso digo, hay que seguir trabajando, profe Gamero, hay que seguir buscando soluciones. En el segundo tiempo, arranca el partido al ritmo de Sosa, que tuvo ahí en el arranque del segundo tiempo para mí su mejor pasaje. Recostado a la derecha, un par de combinaciones con Ruiz y Román, recibiéndole a Vega y acumulando gente para rasgar esa defensa tan atrás de Unión Magdalena y probando de afuera también. En ese rato llega el gol o el autogol. Erazo, que se fue aplaudido, lo decía ahora por su entrega, por su lucha, creo que la gente no tiene nada contra el jugador, sino a veces las decisiones que se toman en millonarios. Cabalga por la derecha, se trae al lateral, busca al centro y encuentra la fortuna que por evitar que la pelota llegara a un receptor azul, Gómez mete el pie y termina venciendo a su arquero. Luego, en la jugada en la que Sosa mete el cuerpo, otra vez Sosa protagonista, le gana la posición a quien lo referencia, mete un lindo paso a Eraze, que estaba solo y remata. Ahí sí creo que faltó girar un poquito más el pie para darle ubicación a esa pelota, reacciona de todas maneras muy bien Ramiro Sánchez, el portero de Unión Magdalena. Si entraba ahí era válido, pero ya McAllister Silva, que invoca el rebote, partía de posición de fuera de lugar. Y con eso bastó, y con eso Millonarios respira y hace cosas interesantes, y creo que recuperar a Román y tener a Sosa desde el arranque son buenas noticias para Millonarios. Pero evidentemente hay mucho trabajo por delante. El remate del partido, más allá de esos disparos a portería en el tiempo de reposición, me parece que no fue tan bueno para Millonarios, que a veces se hace la vida difícil y le da vida a un equipo que no la tiene en ataque por errores propios, es decir, por errores no forzados. Por ejemplo, tengo aquí referenciado un par donde en el regreso inicia Millonarios en inferioridad de piezas. Regresa muy rápido y eso está bien, pero inicia en inferioridad de piezas por balones que no entregó Bertel bien en la primera parte. En el segundo tiempo mejoró, pero creo que hoy extrañó ese socio habitual que es Daniel Ruiz y eso puede tener que ver, tiene o puede generar alguna influencia en su rendimiento. Tengo también, por ejemplo, arrancando el segundo, hay un mal pase de Vargas y todo el mundo le reprocha a Juan Pablo Vargas, pero el mal pase es porque Larry Vázquez se la deja muy cortica, la manda a la guerra. Reacción a Unión Magdalena, eso obliga a Bertel a cometer una falta, tiro libre y se asoma, se aproxima al equipo rival por un error no forzado de Millonarios. Al final la gente aplaude a los jugadores que tratan de sacar este barco adelante a pesar de todo y de todos y el reproche a los que están sentados más arriba, a los directivos. Buena victoria para Millonarios que la necesitaba, independientemente de que no haya sido tan larga como pudo haberse dado por el desarrollo del partido, al menos hasta que Millonarios consigue el primer gol en el arranque de la segunda mitad, necesitaba esa victoria para respirar. Nos vemos en un próximo video, ojalá también desde el Estadio del Campín. Chao, gracias, un abrazo para todos.